... Veréis a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Hoy celebra la Iglesia esta fiesta tan entrañable de los santos arcángeles. San Miguel, quien como Dios. San Gabriel, fortaleza de Dios. San Rafael, medicina de Dios. Sabemos que Dios en su providencia, en la historia que él construye para el cosmos... ...crea no solamente seres materiales, crea también seres espirituales... ...y entre ellos los ángeles. Ellos conocen, ellos aman y ellos sobre todo lo que hacen es servir. Dar gloria a Dios en esa creación interactuando con nosotros... ...que también tenemos nuestra dimensión espiritual. Y por eso la Iglesia siempre ha reconocido. Primero porque aparece en la Sagrada Escritura... ...pero después también porque se les ha invocado constantemente a San Miguel... ...especialmente en la lucha contra Satanás. A San Gabriel siempre se le ha pedido que sea aquel que nos ayude... ...a encontrar nuestra propia vocación. A San Rafael es ese compañero de camino, en ese caminar... ...no solamente en el sentido material de los viajes, sino en ese caminar vivencial... ...que sea aquel que nos aconseja, que nos protege, que nos acompañe. El fondo de la Iglesia siempre ha necesitado o ha querido encontrar intercesores. Es decir, personas, seres personales, los ángeles, que interceden por nosotros... ...nos ayudan, puesto que somos muy frágiles... ...y ellos conocen perfectamente la mente de Dios... ...y por supuesto que también conocen nuestra mente. Hoy es un día precioso, por tanto, para invocar a estos santos arcángeles... ...que son aquellos, bueno, que tienen dentro de lo que son las categorías de los ángeles... ...como digamos, hablando malamente, una fuerza especial... ...como una presencia especial y una capacidad para intervenir... ...en la historia otorgada por Dios, por supuesto, también especial. Cuando nos veamos atacados por el maligno... ...cuando veamos que nuestra debilidad se hace muy fuerte... ...cuando no tengamos muy clara cuál es la voluntad de Dios... ...cuando el cansancio del camino nos agobia... ...qué bonito es decir, San Miguel, ayúdame, protégeme... ...pídele a Dios por mí... ...San Gabriel, ilumíname, enséñame como María que escuchó tu embajada... ...a escuchar las embajadas de Dios, es decir, aquellos mensajes que él me quiera transmitir... ...San Rafael, que no me canse, que no me rinda. Y veremos cómo efectivamente esa presencia constante de los ángeles de Dios... ...en nuestra vida, es una riqueza. Veremos cómo ese contar con ellos es un auxilio más que Dios nos da... ...y que seremos realmente, pues muy poco inteligentes si no contáramos con ellos. Entonces qué bonito es saber y qué importante es saber y qué necesario es saber... ...que Dios sigue cuidando de nosotros y que lo hace además por mediaciones, por intercesores... ...por seres personales, que por personas, angelicales en este caso, que nos quieren de verdad. Porque quieren a Dios, nos quieren a nosotros y que les importamos de verdad. Qué pena sería tener a nuestro lado un tesoro y no utilizarlo. Qué cortedad de miras saber que tenemos un patrimonio espiritual muy próximo a nosotros y despreciarlo. Hoy es un día para invocar a los ángeles, para aprender a tratarlos y para darles gracias a Dios por esta providencia. ¡Gracias!